Nos informan en producción que tenemos una noticia de último minuto. Por favor, vamos a ver esto. Atención a estas imágenes. Y la siempre bella y enterada Cholene en los espectáculos. Fueron varios los famosos también que se sintieron aquejados. La insuperable una comparación. Hoy tendremos un interesante debate. A las personas especiales se les da una despedida especial y Cholene, eres como el fosforito del equipo de AN7. Una persona con una energía única y con unas emociones, con unos sentimientos muy bonitos. Y por eso queríamos no dejar pasar esta oportunidad para recordarte lo mucho que te queremos y hacer esa distinción hacia tu persona. Te ganaste con tu carisma, tu simpatía nacional, tu simpatía personal, todo nuestro cariño. Así que Cholene, un abrazo. Vamos a hablar del fiestón de la New York Band y la colombiana, tú es, ja. Hi, hi, hi. Muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida. Sé que será de muchas bendiciones para ti. Sé que en el poco tiempo que pudimos compartir hicimos una bonita amistad, tanto laboral como una amistad full, full. Así que te deseo lo mejor. Para el mundo es mía, también es tuya. Mía Pretty Girl, gracias por acompañarnos. Sé que hay motivos suficientes para tu retirada, pero en realidad estará siempre en nuestros corazones. Los colegas de AN7 te extrañaremos mucho. Nos va a hacer mucha falta. Es un talento insustituible. Hi, seguimos con el tema del momento. Una buena compañera de trabajo y gran amiga también. Así que esa buena vibra que ella transmite, esa sonrisa y esa felicidad que le ha llegado a todo el pueblo dominicano, que la siga transmitiendo. Te vamos a extrañar mucho. Ha sido un gran placer y un honor poder compartir estos dos años contigo. El cantante colombiano, Juanis. Hi, seguimos en esta cobertura especial. Y a la nueva generación en tu nombre, a la generación presente que ha dicho que sí, y a todos los que como yo viven en su propio sitio. ¿Qué decir de esta despedida, Cholén? Yo que tuve la oportunidad de trabajar contigo como productora de espectáculos. Desearte lo mejor en tu nuevo proyecto. Le deseo muchísimas bendiciones en todo lo que ella se proponga, en todo lo que ella vaya a hacer, y que ella sabe que yo la admiro muchísimo y la quiero muchísimo. Nos va a hacer mucha falta el espíritu tuyo de trabajo con todos los miembros del equipo, y bueno, y tu profesionalidad en realizar las noticias del espectáculo. En esta nueva etapa que vas a asumir, de verdad, te deseo todo lo mejor, y recuerda siempre que AN7 es tu casa. Hi, hi, hi. Flores para Cholén de parte de Millian, nuestra compañera redactora. También maneja nuestras redes sociales. Y bueno, un momento muy emotivo. No les habíamos comunicado, porque recientemente tenemos esta noticia, bueno, que no nos deja de ser sentir melancólicos, pero Cholén, que es una parte importantísima de nuestro equipo, que la queremos como amiga, que la queremos como compañera de trabajo, pues pone una nueva etapa de su vida profesional, y nosotros le apoyamos para que sigan los éxitos en todo lo que emprende, a nivel personal y a nivel laboral también. No es un adiós, un hasta luego, porque las amistades superan el espacio y el tiempo, Cholén. Así que nos debes muchas cenas que siempre planeamos hacer aquí, por el trabajo y por la vida de familia se quedaron en pausa, pero obviamente, Cholén, te queremos muchísimo, valoramos tu trabajo como profesional, incansable, como apasionada, del arte y las luces, te queremos muchísimo, Cholén, y esto es solo un paréntesis, un hasta luego, porque AN7 es tu casa, y AN7 somos todos, y tú eres antena latina. La gente que está en su casa no imagina lo que significa Cholén para nosotros en el equipo, ha sido como esa balanza, ese equilibrio que ha mantenido incluso la paz en momentos en que uno está muy estresado. Cholén, yo te agradezco de manera muy personal por cada consejo, por cada momento dedicado, porque sé que lo haces de corazón, porque eres una persona muy sincera, y eso se da poco en estos días. Gracias, gracias siempre por apoyarme y estar en cada momento, y nada, mi polaridad te va a perseguir, como ya te decía, Cholén, te queremos. Bueno, tenemos también una llamada aquí, háblanos Dani la antigua, que no ha podido estar con nosotros en el set, pero no quería dejar de decirle unas palabras bonitas, como no es tanto de costumbre, pero Dani, ahí está. Dani, que peleamos siempre, mi amor. Eso no se vale, porque yo estoy en la licencia médica, y no puedo estar allá, y estoy llenando la despedida, y estoy solo en mi casa, y además, con todo lo que me pueda sentir, como me siento de salud también, por un lado me siento contento, porque es un paso que ella da y recibe, sobre todo los sacrificios que sabemos que ella hace todas las noches, por llegar y por ir sola para su casa. Y me va a hacer mucha falta, porque la gente no lo ve en el aire, pero siempre va a estar molestando muchísimo. Me va a hacer muchísima falta, yo sé que una decisión como esa es difícil para ella, pero para ti querida, muchos besos, tú sabes, yo no nos separamos, aunque no nos veamos todos los días, y te amo mucho. Gracias, Dani, gracias, te quiero mucho. Gracias por todo. No, yo no le voy a decir nada, yo no pienso despedirme, solamente agradecerte por estos dos años, por la amistad que nos has brindado, por lo menos, al igual que su cambio en lo personal. Gracias por jalarme las orejas cuando tenías que hacerlas, y gracias por cada una de tus loqueras. Ciertamente, Sholei, nos vas a hacer mucha falta, y no es que nos vemos hasta luego, no, 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 no. Es una pausa. Te damos permiso para que te tomes un receso, pero de verdad, te estamos extrañando y no te amigas de ir. Yo, pues, para mí es muy difícil agradecerles. Muchas sentimientos. Ay, me cuido con reírme. Pero yo quisiera agradecerles a todos ustedes. Primero, las considero no compañeras, sino amigas. A Dani también, que está en su casa, por condiciones de salud. A todo el equipo de producción. A todos técnicos, camarógrafos. La parte administrativa, que cuando, pues, tomé la decisión, que pienso que puede ser una decisión hasta que Dios considere oportuna. Este paréntesis que quiero tomarme para mí, para mi familia, y que para mí es muy difícil, porque dejo algo que amo, algo que quiero, algo que hago con locura. A tu público, Sholei, que te siga, que nos para en todas las esquinas, diciéndonos hi, hi, hi. A toda esa gente que a diario me escribe, que me ve, que me abraza, que me felicita, que me está esperando todas las noches, que siente que esto yo lo hago, señores, con el amor más grande del mundo, con la mejor de las intenciones, para que la gente tenga un momento de relax, de felicidad y de alegría. Quiero decir que este tiempo que duré aquí estuve bastante apoyada, bastante querida también, y todo esto que están haciendo demuestra, de ese amor y de ese cariño que me tienen. Es un adiós, más bien no es un hasta siempre. Y te seguiremos teniendo cerca, Sholein, porque es una amistad, porque te queremos y te admiramos como profesional, no dejamos de sentir emociones que compartimos, pero ya tú sabes, mana, estamos aquí y seguimos. Gracias. Hasta siempre, Sholein. Gracias. Mi casa es tu casa y te vamos a mandar mucho más. De nuevo un abrazo. ¡Gracias!